La situación que lamentablemente hay que contar y que se dio en Santa Rosa de Lima tiene que ver con el cierre del comedor del barrio porque no llegan los fondos los fondos de distintos programas que fueron prometidos por parte del Ministerio no llegan, lamentablemente la noticia es que cerró el comedor del barrio Santa Rosa de Lima vamos a charlar un rato con Miguel Verón que es presidente de la vecinal y con Iván Juanjo Rossi que es tesorero de la vecinal de Santa Rosa bienvenidos bueno Miguel acá andamos nosotros siempre venimos acá, no es la primera vez que vengo cuando tenemos problemas nosotros el lunes acabamos de cerrar el comedor porque las partidas del PRO son un... que nos viene hace dos meses que no nos bajan nada la idea es charlar con ellos pero en realidad fuimos el lunes al Ministerio de Desarrollo Social y nos atendió un chico joven nos decía que él no sabía nada que no podía dar explicaciones porque no sabía nada la idea es que nos atienda alguien con poder de decisión digamos que nos atienda y que nos diga qué va a pasar con el comedor porque la gente a ver, la vecinal sigue abierta porque hay otra otra, se hace clase de boceo, un montón de cosas y la gente va, va, nos pregunta, quiere saber en realidad Santa Rosa es un barrio re humilde la gente no tiene laburo, no hace changa, no tiene changa tampoco entonces qué hace, apela a la noche y al comedor porque nosotros lo damos de noche al comedor el único comedor de la ciudad que hay a la noche ¿Cómo funcionaba el comedor? y nosotros con el ProSono más o menos la llevábamos pero hay alguna gente que nos dona digamos, mercadería, esas cosas y con eso más o menos lo que pasa es que cada vez peor, cada vez más gente más gente antes y van los chicos solos ahora va la familia completa ¿Cuántos chicos tenían antes? Sí, no, antes teníamos 140, 150, ahora van 300 chicos digamos, se nos duplicó y el presupuesto es casi lo mismo nos aumentaron muy poco ellos dicen que no hay presupuesto el presupuesto está antes que se vaya la otra gente que estaba estaba el presupuesto y estaba la plata y ahora desapareció la plata no sabemos dónde está el ministro no lo quiere atender digamos, nos manda un chico joven que no sabe nada del tema entonces nadie nos da una explicación nosotros queremos que nos expliquen porque detrás nuestro hay un montón de gente que depende de nosotros que come una sola vez en el día por ahí come y queremos solucionarle el problema nosotros no es que nosotros hace 24 años que tenemos el comedor y nunca nos pasó esto digamos, sí tuvimos a punto de cerrarlo todo eso, pero siempre encontramos la solución ahora no hay solución no hay quien nos atienda esto significa que la idea de ellos es cerrar el comedor ¿cuándo se cortaron los fondos? y hace dos meses dos meses que no reciben nada claro, lo que pasa es que a ver, los que nos venden la carne, la verdura son carnesería del barrio y verdurería del barrio y nos conocemos hace muchos años y ellos digamos dos meses nos aguantaron y ahora nos dijeron mirá no podemos más dos meses dos meses estiraron con claro, con eso con el fiado nosotros tenemos una deuda ahora con el fiado y bueno ellos también mirá nosotros está todo bien pero por ahí no aguantamos porque no está mal la cosa para todo que uno entiende también la situación ¿no? de comerciantes dijiste que también estaban recibiendo donaciones reciben donaciones de los mismos vecinos de algunas empresas ¿desde dónde están recibiendo? y si en estos momentos ustedes de alguna manera también están convocando para eso para ver si sí, de algunos vecinos de la ciudad que no no los nombramos porque no quieren no les gusta ¿y de gente de Fran? gente de Fran de Fran hay un tipo que hace bicicleteada le dicen ellos y juntan mucha mercadería y una vez por año los traen bastante mercadería digamos este y después hay gente común que nos llama y bueno nos dona gente qué sé yo no puedo dar los nombres es imposible seguir digamos sin los fondos no, no no se puede ¿cuánta gente más o menos repetime esto? y 300 chicos 300 y algo nosotros hacemos así le obligamos que vayan a comer al comedor porque si vos le das la comida no sé si en la casa la van a comer los chicos la comen más grande o la comen entonces la idea es que coman ahí los chicos que están enfermos o algunos que no pueden caminar eso sí le damos la vianda va gente grande gente que enferma también y también le damos lo hacemos comer ahí y si se pueden llevar se la llevan digamos por ahí no alcanza por ahí no nos alcanza porque repiten pero dos o tres veces repiten mismo que va a comer repite dos o tres veces y nosotros le damos si va a comer ahí le damos no tenemos problema hasta que se termine digamos este se ve que es buena la comida porque ya está la cocinera y y se ve que cocina bien así que tiene mano sí tiene mano dicen que sí hay que cocinar para mucha gente no, no, seguro ¿qué trabajo? y encima digamos todo lo que trabaja ahí que son diez personas no cobran nada no tienen plan nada todo es gratia y todos vecinos de ahí que van y colaboran ayudan hay gente que hace mucho tiempo que está con nosotros ayudando y encima ni un plan le conseguimos pero bueno en el ministerio nadie los recibió o sea quien los recibió no sabía no tenía la información ¿ustedes pidieron audiencia? sí nosotros fuimos el lunes el lunes estuvimos hablando con un muchacho Santiago que en teoría dice que es el subdirector de 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 ¿alimentaria? de seguridad alimentaria de la provincia y dice que está todo supeditado a la emergencia si se aprueba la emergencia se puede van a estar los fondos si no dice que no tenemos fecha no hay fecha de cobro ni nada pero tampoco podés estar jugando con la necesidad de la gente por mezquindad de política de ellos ¿viste? hoy hablamos de eso justo estábamos hablando al inicio del programa precisamente de eso ¿no? sí hay emergencia en seguridad en principio pero alimentaria por lo menos en 300 chicos de la ciudad de Santa Fe solamente de la ciudad de Santa Fe solamente del barrio pero esto no nos pasó nunca nosotros empezamos a recibir los fondos del ProSONU que es un programa nacional en el año 96 que era el gobierno de Jorge Obey no nos pasó en el 2001 que fue la peor crisis que tuvimos 2003 con la inundación tampoco y ahora desde fines de enero que fue el último depósito que tuvimos no principio de enero me llama la atención que el Ministro de Desarrollo Social estuvo acá varias veces o no está noticiado de esta situación o no nos reciba Danilo Capitanis el Ministro de Desarrollo Social digo me llama la atención porque en su momento había hablado de la coordinación de distintos programas con Danilo Arroyo que es el Ministro de Desarrollo Social a nivel nacional la implementación de la tarjeta alimentada en Santa Fe o llama la atención que no que no se los esté recibiendo por lo menos o que lo reciban con tan poca información y no sabemos vamos a ver es cuestión urgente digamos con la tarjeta tampoco la gente va a vivir sabemos que la tarjeta de 4000 pesos está bien van a comprar para una semana pero los vivos que agarran la tarjeta los comerciantes si la roba vale 100 pesos se los cobran 120, 130 digamos todos los negocios son iguales digamos acá todos quieren ganar pero digamos si ponen un negocio y te aceptan la tarjeta si no que le acepten directamente la gente compra mucho menos o sea si va al negocio el kilo de arroz me vale 100 pesos una tarjeta me vale 120, 130 claro hacen eso digamos ellos hacen su negocio lo que pasa que juegan con la necesidad de la gente que menos tiene ese es el tema no es que juegan con la necesidad del gobierno juegan con la con el tema de la gente la tarjeta ya te digo 3, 4 días y más de eso no comé con eso no comé pero bueno yo creo que el tema de la emergencia también me parece que la emergencia ya está el presupuesto ya estaba en diciembre porque nosotros fuimos antes que se vayan los anteriores y le dijimos y nos dijeron que el presupuesto ya estaba que no había problema que no íbamos a tener problema perdón de hecho en el presupuesto aprobado están estos fondos claro 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 en realidad más allá de la ley de necesidad pública que ahora está en discusión en el presupuesto aprobado ya estaba en el fondo ya estaba contemplado sí sí digamos nosotros tenemos los papeles al día todos los meses tenemos que hacer una rendición porque se hace la rendición todos los meses nosotros hace 24 años que hacemos este trabajo hace 24 años que tenemos el comedor y no sabemos cuál es el problema si hay un problema que nos llaman que nos llamen y nos digan mirá tenemos este problema y nosotros qué sé yo no le vamos a comer a la gente con eso pero por lo menos buscaremos la manera de otro lado estamos buscando la manera pero igualmente nosotros hasta ahora no tenemos ninguna solución para la gente es el tema ¿qué día tuvieron que cerrarlo? el lunes pasado ¿qué sensación tenés les dejo ese día después de 24 años en donde estuvieron nosotros que somos los más viejos que estamos junto con la cocinera no es que digamos que es vieja pero pero te digo después de 24 años porque la peleamos estuvimos todos y por una decisión andás a ver de quién de no no dar los fondos para abrir te da impotencia te da bronca yo la grimeaba te digo el lunes la grimeaba porque digo no puede ser loco pasamos las peores porque pasamos todas y por el capricho de algún funcionario de turno que venga y nos diga que nos digan no no hay fondo este lo otro con donaciones podés subsistir un día una semana claro pero nosotros quedamos hoy quedamos en Pampi la vía porque la gente los proveedores como dijo él los proveedores hasta cierto punto te bancan pero ya llega un momento que no no pueden mantenerse ellos ni nosotros con la deuda y digamos nosotros conocemos a la gente que va a comer ahí nosotros tenemos un padrón que lo armamos nosotros con el tema de los chicos documento nombre apellido dirección y todo de los padres también sabemos quién tiene trabajo y quién lo tiene trabajo conocemos a todos realmente porque hace 24 años estamos ahí conocemos quién necesita más y quién necesita menos digamos conocemos a todo el mundo este y ellos nos conocen a nosotros digamos cuando van y nos dicen che el comedor no no hay no nos dan por ahí no sabemos qué decirles porque bueno de alguna manera ellos dependen de nosotros digamos porque ellos creen que nosotros tenemos la solución la tenemos la tienen otra la solución nosotros la buscamos pero bueno la idea nuestra es seguir peleando mañana vamos de vuelta a desarrollo social alguien lo va a tener que atender y bueno después vemos qué vamos a hacer pero algo vamos a hacer nosotros quietos no nos vamos a quedar porque esto ya se está moviendo claro pensaba que inclusive esto de que los proveedores sean del barrio termina hasta moviendo un poco la economía del barrio porque el carnicero del barrio tiene mal aburo en una situación que todo es tan complicado digamos el comedor termina funcionando más allá de la función primordial que tiene que ver con darle comer a los pibes y a la gente que más lo necesita es un motorcito también para otros negocios otros comercios termina como apalancando un montón de otras cuestiones bueno van a estar yendo nuevamente al ministerio mañana mañana vamos a ir al ministerio y no sé de otro lado tenemos que ir no al ministerio vamos a ir al ministerio mañana porque hoy tuvimos algunas charlas con algunos que nos llamaron a ver si no encontraban la solución yo le decía hoy al no sé si es secretario que es del senador del senador le decía nosotros no queremos que nos donen nada ustedes no queremos plata no queremos nada queremos que nos hagan el trámite y nos ayuden a solucionar este problema pero no dándonos cosas sino que él como senador que vaya y hable con el ministro ¿con qué senador se encontraba? con Castelló Castelló ajá que va por el departamento de la capital claro que vaya y hable él con el ministro porque nosotros no somos nadie pero él es senador ¿qué pasa con estos 300 chicos en el mientras tanto hasta que se resuelva la situación? no sabemos no sabemos pero la idea nuestra siempre fue tenerlo adentro de la vecina porque tenerlo para que no anden en la calle no se junten en la esquina empiecen con un porrón pues sabemos como es después se fuman un porro después empiezan a tomar otras porquerías no queremos eso queremos meterlo dentro de la vecina y tenerlo por eso tenemos cuatro o cinco de la tarde hay boceo hasta las hasta las ocho hasta las ocho de la noche y después el comedor mientras está el boceo están cocinando los queremos todos ahí adentro es un espacio de contención claro mucho más abarcativo del simple hecho de estar alimentándolos tenemos un tele que miran dibujitos van los chicos porque hay chicos que no tienen tele entonces van y ahí miran se ponen a mirar los tenemos adentro que esa es la idea tenerlo dos o tres horas adentro digamos y ellos comen a las nueve de la noche pero a las siete los tienen ahí a las nueve comen terminan de comer se van calculo yo que se irán para la casa pero ya están adentro ya los sacan de la calle digamos tenemos ahí por ahí van chicos que le dan porque tienen una biblioteca también tenemos van chicos que se ponen a que le enseñan a leer con cuentos le llevan revistas lo entretienen ahí también digamos siempre estamos haciendo algo para que los chicos se mantengan adentro que nos mantengan en la calle uno se escribió en un barrio y conoce sabe cómo es en el barrio mío yo siempre digo lo mismo donde siento me siento más seguro y los nombres Santa Rosa de Lima y donde yo me siento más seguro yo en Santa Rosa de Lima nosotros podemos andar por todos lados en Santa Rosa de Lima y tenemos seguridad por decir los pibes nos cuidan nos saludan nos hablan donde vamos ahora yo vengo para el centro y no tengo no estoy seguro no estoy seguro por la inseguridad que hay digamos pero allá sí bueno esperemos que los reciba el ministro de salud de la provincia perdón el ministro de desarrollo social de la provincia o alguien del ministerio que pueda por lo menos dar una solución a algo que está presupuestado que se aprobó en el propio presupuesto y que tendría que estar funcionando digamos más allá de la situación de necesidad pública de emergencia en distintas áreas me parece que no puede quedar toda la provincia supeditada a una puja legislativa no puede quedar la seguridad supeditada a la puja legislativa no puede quedar los comedores esperando que se resuelvan la puja legislativa porque cerremos la persiana apaguemos la luz y vámonos entonces digamos ese es el criterio y volvemos al inicio del programa que tocamos este tema vinculado al reclamo de seguridad en muchos barrios de la ciudad de Santa Fe es hora que se pongan en las pilas muchachos basta ya me parece que esto hay que encontrar un camino de solución si efectivamente se tiene que aprobar la ley de necesidad pública que se apruebe después se controlará se verá pero hay un montón de gente que está parada esperando en algunos casos sin comer en otros casos pidiendo por seguridad esperando que se pongan de acuerdo el gobierno que se fue con el gobierno que entró y es una locura vivir así realmente es un delirio pensar que va a haber seguridad si se ponen de acuerdo va a haber comida para los comedores si se ponen de acuerdo la verdad que es una locura vivir de esta forma con lo cual realmente espero que que se abra un camino para una solución por lo menos que se destrabe esta situación si efectivamente se necesita la ley de emergencia que se voten las leyes de emergencia pero que se le brinden la solución a la gente porque no podemos estar todos toda la provincia en stand by esperando que se resuelva una puja política totalmente bueno mañana al ministerio de desarrollo esperemos tener suerte mañana yo vuelvo a repetir el tema de la emergencia a mi no me suena porque nosotros el año pasado tuvimos nos dieron más plata te acordás que no alcanzaba durante noviembre octubre noviembre diciembre hubo como un refuerzo que aprobó Lifchi que fue la ampliación por la emergencia alimentaria por el tema de la emergencia por eso la emergencia ya está no sé que vale la emergencia que quieren ellos no sé yo no me quiero meter en política porque al final tampoco quiero hablar mal de nadie porque no yo creo que nosotros tenemos que buscar la solución acá nosotros tenemos que pelear por la gente después que hagan ellos lo que quieran del país de Santa Fe queremos solucionar el problema de la gente nada más gracias por venir gracias por ustedes por la oportunidad que nos dan para que la gente nos vea porque hay gente que dice no lo cierran porque por ahí se quedan con la plata y este programa nos ayuda a que la gente vea que es verdad que el comedor está cerrado y que bueno por eso agradecemos siempre hoy lo dije a entrada venimos cuando necesitamos algo ya vine por lo mismo alguna vez acá salimos a recorrer de Santa Rosa salimos a recorrer ahora hicieron un buen cambio digamos está distinto no no lo sacaron a Berlangue y lo pusieron aquí está claro lo pedimos durante todo el año en algún momento no iban a escuchar está bien un saludo para el compañero por supuesto gracias por venir gracias a ustedes y mañana vamos a estar atentos a ver que pasa en el ministerio un saludo para el acompañe Gracias por ver el video